¡Buenos días! Pues hoy, primero de diciembre, es la primera edición de un corte informativo en el canal Debido a que no me dejan hacer transmisiones por Televisa y YouTube en el canal Vamos a hablar de Boomerang, quien ya finalizó transmisiones Bueno, aquí en México me levanté por ahí de las 6 de la mañana 6, 6 y media de la mañana Y ya estaba iniciando transmisiones Cartunito Ya estaba en transmisión Cartunito Yo quería grabar la última transmisión de Boomerang O sea, ¿qué programa transmitieron? Cuando entré a YouTube, pues me di cuenta de que Al parecer terminó por ahí de las 4 de la mañana 4 de la mañana, poca gente está despierta a esa hora A menos de que no tenga sueño Yo cuando me fui a dormir, tenía un montón de sueño Pero sabía de que me debía de levantar temprano hoy Sea o no sea el fin de Boomerang Es entonces que yo me levanté también Pensando de que Boomerang seguía en transmisiones Y cuando investigué en YouTube Me di cuenta que el último programa de Boomerang era Greasy and the Lemmings El programa de los enanitos azules y un oso grandote que pelean Este programa Y después inició transmisiones Cartunito con la Granja del Cenón Esos cortos que hay en YouTube Ahora me toca hablar de Chespirito y del Chavo del Ocho Que pues sí, desgraciadamente sigue pues la ola de bloqueos Yo ya voy a poner en privado mi video Pero lo podrán ver Lo subiré en una de mis publicaciones Ya estén atentos a las publicaciones Para los que no lo vieron en el estreno Pues aprovechen verlo Aprovechando de que Televisa ya no lo va a bloquear así Hoy por la noche subiré un capítulo más del Chavo del Ocho Para que puedan dejar las cosas listas Para el sábado Que a las 2 pm hora México obviamente Estaré estrenando el capítulo 3 del Dr. Cándido Pérez de 1987 María de todos los ángeles también este sábado 5 Se estrena su segunda temporada Son dos capítulos de estreno El primer capítulo ya lo tengo subido Por lo cual es innecesario que se lo estrene este Pero se va a estrenar el segundo Ya que no lo tengo subido Algunos capítulos ya los tengo subido Otros no Estén al pendiente y más De todos los canales de aquí De mi canal Estén atentos también al canal de Nica Nicaragua De Chespirito Network De México Comedia Y de estos usuarios De que es el contenido que suben Y de las últimas actualizaciones de sus canales Y este domingo a las 7.30 de la noche Obviamente que en las estrellas Van a pasar el final de temporada De la temporada 7 De una familia de 10 Al parecer el domingo Ese final Veré donde consigo el canal de las estrellas en vivo Para verlo Sin más que decir Creo que hoy termina El séptimo aniversario Luctuoso de Chespirito Hoy sería enterrado En el Panteón Francés Si no es que me equivoco Si no es que me equivoco En donde fue enterrado Pero yo creo que fue En el Panteón Francés Un día como hoy Primero de Diciembre Pero del 2014 Y hace 7 años Sin más que decir Espero que estén bien Que tengan un buen día Espero que estén bien de salud Chao Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!